hola a todos chicos espero que estén súper bien aquí los saluda nuevamente desde un gameplay de tabs y en esta ocasión seguimos con la super serie Marvel vs Capcom y en esta ocasión no tenemos a Balrog contra Thor me parece que Balrog va a tener algún que otro problemita con Thor chicos pero bueno vamos a iniciar la idea es hacer a ver al mejor de tres por supuesto así vamos a ver qué tal le va a ver veamos la esquina de Balrog la de Thor ya sabemos quién es el rayo uy ojo ojo y lo tiró ojo pero ahí Balrog quedó medio muertito y bueno chicos espero que les esté encantando la serie esta que estamos haciendo en el canal ya saben para apoyar pueden compartir suscribirse también pueden pedir qué vídeo quieren que traiga yo de a poco voy trayendo los vídeos por reír me duermo un poquito chicos pero los traigo y ganó contra todas las expectativas ganó Balrog también era que Thor, Thor defraudaste un poco bueno Balrog está a una chicos de consagrarse campeón y de poner 3 a 2 la serie para Capcom ojo ¿qué pasó acá? le dio una sola trompada acá en el estómago y lo liquidó chicos no sabemos ni siquiera cómo ganó pero bueno la verdad capaz el Balrog está bastante chetado y encima chicos después cuando van pasando todos o sea que faltan muchísimos personajes pero van pasando a la segunda ronda es como un torneo pero a su vez de calificación entre Marvel y Capcom espero que les haya encantado el vídeo chicos muchísimas gracias por verlo chau chau